Y hoy vamos a hablar de los subrayadores MP. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo a hablar de los subrayadores MP y a enseñaros la prueba de la mesa. ¿Por qué no los tengo? Pues porque, como recordáis, os dejo un vídeo que hice hace unas semanas sobre cosas que iba a donar y se me había olvidado grabar esta intro. Así que ya no los tengo. Les hice alguna foto, así que probablemente estén en Instagram junto con la prueba de cómo funcionan y todo eso. Y bueno, os dejo también abajo donde los conseguí porque son unos subrayadores súper baratos, valen unos 3 euros o así, me costó a mí el paquete, aunque era un producto plus de Amazon. Y si no lo comprabas con algo que llegaba a los 20 euros, no te lo mandaban. Yo tenía que comprar una cosa en ese momento y aproveché y los incluí, si no, pues probablemente estarían todavía esperándome. Y por eso llegaron tarde a la comparativa de subrayadores, porque tardaron un poco en mandarme el paquete. Pero bueno, os voy a enseñar ahora cómo funcionan sobre la mesa y cómo son y todo eso. Y nada, que ahora vuelvo y me despido. Bueno, pues estos subrayadores no entraron en la comparativa de subrayadores pastel porque no llegaron a tiempo. La tengo aquí, tengo aquí la hoja y no sé qué hacer. No sé si escribir aquí al lado o qué hacer con ellos, no tengo ni idea. Así que creo que sí, creo que voy a escribir aquí al lado. Vamos a abrir un poco el plano, no sé, aquí en este hueco, por ejemplo. Lo que no voy a hacer es lo de la tinta del gel y eso no me apetece hacerlo ahora. Bien, el amarillo. Bueno, como veis el amarillo se parece bastante al amarillo de los estabilo pastel. El rosa, el rosa no tiene mucho que ver, este está entre pastel y fluorescente. No se parece al rosa de los estabilo. No sé por qué estoy viendo los amarillos verdes ahí en la pantalla todo el rato. A ver el naranja. El naranja este ya lo hemos probado en alguna cosa y es como putentorro. Uf, sí. Se parece más al de Faber-Cas el pastel. El verde, esperemos que no sea como este verde que no se veía nada. Bueno, no, a ver, sí, se parece bastante también al estabilo pastel. Esperemos que no se parezca tan bien al darle la vuelta a la hoja. El azul, no, el azul se parece más a este y es como también más potente que el de los estabilo pastel. Y el morado, no lo puedo abrir, no lo puedo abrir, no puedo ahora. El morado es el que se parecía en todos los rotuladores, era muy parecido. Así que a ver este si nos sorprende o qué. No, este es más pasteloso, un poquito más pasteloso, más claro, pero ahora va cogiendo también color conforme se va secando y se lo va chupando el folio. Y vamos a ver, al darle la vuelta, están aquí. Uf, están al nivel de los estabilo pastel. Son estos de aquí, son estos de aquí. Y bueno, ya veis, o sea, el amarillo han atravesado todos y de una forma bastante bestia. Mirad, mirad, mirad si se nota. Todo esto es, estos nuevos, estos MP. De hecho, creo que se ve bastante más ahí en pantalla que lo que es en la realidad. Pero bueno, estos son los estabilo pastel. Estos también, no sé cuáles. Estos son los swing cool. Y estos son los normales. Y estos de aquí son los faber caser. Pero bueno, aquí sí que se ve bastante claro que traspasan el folio. Así que ha sido una incorporación tardía a la comparativa de subrayadores. Pero si hubieran llegado a tiempo, quizá hubieran ganado a los faber caser. No me han gustado. Así que estos se irán en breve también por ahí. Eso sí, son cómodos de coger. Este precisamente no, porque no se puede abrir. ¿Qué le pasa a este rotulador? Pero, veis, estos se abren más fácilmente. Pero sí que son cómodos. Son mucho más ergonómicos que, por ejemplo, los Q-Connect. Y nada, paso ya al vídeo a despedirme. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad que son unos rotuladores que no iban mal. Muy similares a mis queridos estabilo pastel. Y bueno, ya sabemos que con este tipo de subrayadores el papel se va a atravesar casi seguro. Lo bueno de estos, que son súper baratos. Me han dejado también por comentarios que se pueden encontrar en bazares. Yo la verdad que no los había visto nunca. Los vi en Amazon y no sabía que eran unos subrayadores tan conocidos por ninguna parte. Pero bueno, me los compré por el precio básicamente y porque estaba preparando ese vídeo de comparativa de subrayadores para el que no llegaron. Pero en fin, no están mal. Son súper baratos. Si tenéis que hacer algún pedido a Amazon que os permita incluirlos, pues la verdad que están bien de precio. Y son cómodos de usar, ¿no? Le pasa... No es como los iconic que eran súper cuadrados y costaba mucho más cogerlos. Así que esa es mi opinión. Me habéis pedido bastante que os diga que me parecían y todo eso. Así que aquí está. Y bueno, si tuviera que elegir entre estabilo pastel y estos por el precio me quedaría con estos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis que podéis darle a like y lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube. Si os gusta el canal os podéis suscribir ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube me ayudaréis a conseguir el botón de plata que tengo ya muchas ganas de tenerlo. Si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana y así YouTube os avisará cada vez que subo vídeos. Si no os avisa me podéis seguir en Twitter o en Twitter porque ahí aviso yo. Está ahí abajo junto al resto de mis redes sociales. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. ¡Gracias!